de la sala de redacción y usted tiene que ser el primero en enterarse. La gente ya no se queda tranquila al ver que le están robando a otro. La gente está cansada e incluso pues muchas personas andan armadas para repeler pues los ataques o bien para atacar pues en defensa propia por así decirlo porque pues un supuesto motoladrones no se ha confirmado esta situación pero este motoladrón fue abatido a tiros en la novena calle y cuarta avenida de la zona 7. Precisamente un automovilista que estaba presenciando la escena es quien le dispara en el momento justo según la información preliminar que se tiene cuando este hombre estaba saltando a alguien, a alguien más en la novena calle cuarta avenida de la zona 7. Los famosos motoladrones, motosicarios, motocacos pues ya están siendo abatidos, están siendo atacados, están probando de su propia medicina como dirían en algún dicho pues ya de antaño, agua de su propia de su propio chocolate fue trasladado al hospital Roosevelt. Estaremos pues dándole detalles de esta noticia para que usted pueda conocerla, qué fue lo que exactamente sucedió. Y las escenas e imágenes que usted tiene son en vivo, en directo, lo que está sucediendo precisamente en este momento la llegada de este presunto motoladrón al hospital Roosevelt.